¡Déjate, espérate, güey! ¿Qué pasa, cabrón? A mí me vale echarme a esos guachos, pero la verdad no me quiero meter en una bronca con don Ricardo, cabrón. Ese pedo dejó adentro a tu carnal. Yo no confío en el toro. Ya sé, rojo, pero el chame nos mandó a decir con la guente que nos esperáramos hasta hoy porque don Ricardo lo iba a sacar. No lo ha sacado para este momento, es porque lo piensa dejar allá adentro. Si no sacamos al Chema en este momento, ya valimos madre. Está bueno, pero a partir de este momento tú le respondes al Chema, cabrón. Está bueno. Ustedes se van por allá atrás. Cuando escuchan los plomazos empiezan a disparar. Nosotros nos vamos por enfrente. Vamos a abrir el juego. ¿Estamos? Vamos. ¡Órale, cabrón! ¿Para esto se regeneró? ¿Va a partirse el lomo trapeando el piso por donde pasan estos pen? A vergüenza debería de darle. Trabajo en esto, no a vergüenza, Chema. ¿Ah, qué? ¿Usted cree que estos pen? Son muy honestos. Fue lo único que pude conseguir. No es que quiera hacer esto toda la vida. Mejor te hubiera dicho que era aquí donde estaba. Pero cuando me enteré que estaban trabando esto contra ti, hablé con tu jefa. Quise salvarte, hijo. Vecinos de los edificios colapsados se han unido voluntariamente en las tareas de rescate. Es muy alta la cantidad de víctimas. Se teme que haya miles de personas atrapadas entre los escombros. El terremoto. Márcale este número. Ahí es donde me dijo el coronel Centeno que iba a estar. Órale. El terremoto con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter ha dejado una estela de destrucción que en estos momentos es imposible cuantificar. ¡Es un tiro! Lo mataron. ¿Qué es eso, hijo? ¡Eso es plomo, jefe! ¡Plomo! ¡Ja! No son cohetes. ¡Plomo! ¡Ya no, ching! ¡Los están atacando! ¿De dónde vienen los chingos soldados? ¡Vienen de allá! ¡Los agarraron con los calzones amados! ¡Los agarraron con los calzones amados! ¡Madre! ¡Eso es para que aprendan a respetar paracos, hijueputa! ¡Los maridos! ¡Los agarraron con los calzones amados 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 ¡Hágale, hágale, hágale! ¡En la jugada! Hijo, ¿nos dos sabemos que vos no salís de esta? ¿Así o qué? ¿Tú sabes qué, parcero? ¿Por qué no entretener a estos malparidos mientras nosotros nos vamos por la puerta de atrás? ¿Estamos? No te preocupes que a tu familia no le va a pasar nada. ¿Oíste? Te lo juro, te lo prometo. ¡Chinones, cojamos por la puerta de atrás que este patriota nos va a cubrir la espalda! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, hágale! Vete a la colonia Roma y de allá al centro. ¡Oh, no, no, espérate, no! Primero vete al centro y después... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no puedes pasar? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No te oigo? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Se cortó? El presidente que no aparece por ningún lado. A lo mejor el presidente está ayudando en el centro, ¿no? ¿El presidente Valladolid? No, no creo que sea el caso. Y dadas las circunstancias, creo que tampoco lo podemos estar esperando. Deberíamos de esperarlo. A lo mejor viene para acá. A lo mejor está tratando de comunicarse y no puede. Pues sí, tal vez. Caballeros, olvidémonos del señor presidente. Cancelemos la reunión. Yo asumo la responsabilidad política de la decisión. Caballeros, tenemos cosas más importantes que hacer. Cancelemos la reunión o pospongámosla para más adelante. ¿Están de acuerdo? ¡Están trabadas! ¡Auxilio! Ya, 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 Saúl, tranquilízate. Te vas a lastimar. ¿Por qué no ves? Afuera todo debe ser un caos, no suena la alarma. Nadie sabe que estamos aquí. ¿Te quieres morir o qué? No, no me quiero morir. Estamos vivos, ¿no? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Somos dos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estamos aquí en el elevador! ¿Nos escuchan? ¿Alguien nos oye? ¡Somos dos! ¡No podemos salir! ¡Añadren ahí en el elevador! ¡Aquí estamos! ¡Somos dos! ¡Nos escuchan! ¡Ya los vamos a sacar! ¡Tranquilos! Ya, tranquilízate, hijo. Tranquilízate. Tenían eso guardado aquí estos manes, ¿ah? ¿Qué tal estas guonaditas, patrona? Imagínate lo que se llevaron, quedaron esto tirado. Pelusa, ¿qué pasa, hermano? Mejor puntería la próxima vez, ¿no fueron? Pero, patrón, pillaje... ¡Uy, patrón! ¡Vámonos! Es que ganó a la policía, ¡vámonos! ¡Vámonos, guacho! ¡Órale, cabrón! ¡Guacho, que vean, guacho, que le disparan! ¡¿Quién se que está armando?! ¡Entréguenos al Chema Venegas y aquí termina esto! ¡Estás p... ¡Este es un cuartel! ¡Aquí no se bajan las armas, cabrón! ¡Tenemos que pedir refuerzos, cabrón! ¡Tenemos que irnos! ¡¿O qué?! ¡¿Se quieren morir?! ¡Ya sé, jefe! ¡Escóndase y lo van a matar! Voy a averiguar. ¿Qué ch... lo van a averiguar? Lo van a dejar como culo. Es más, si quiere ayudar, más bien vaya por las llaves y sáqueme de aquí. ¡Órale! ¡No sé dónde las guardan! ¡No se haga fe! Seguramente habrá visto. O se esconde para que no lo maten, o me saca de aquí y nos vamos juntos. ¡Fuerden! No contestan en el hotel de Saúl y Tobías. No. Yo me quedé en ese hotel cuando fui al DF. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, yo con su permiso me voy a ver a mi hijo. ¡Ni en casa de los Robles contestan tampoco! ¡Dios mío! Bueno. Hola, Inés. No, no, no. Pues, lo que pasa es que no nos hemos podido comunicar con ellos. Bueno, Regina estaba a punto de irse al hipódromo y le pedí que no fuera. Con toda esta tragedia, es un caos todo. Dicen que se les vino la ciudad encima. Y nosotros no nos hemos podido comunicar con Tobías ni con Saúl. Pobre gente. Nosotros tampoco con Ricardo. Aquí estamos que no sabemos ni qué hacer. Ya llamamos a todos lados, pero nadie sabe nada. Ay, Dios mío. Ojalá que no les haya pasado nada. Bueno, pues voy a seguir muy pendiente. Por favor, Amanda, si saben algo, avísame luego, luego, ¿ok? Adiós. Pues, no. Que se están tratando de comunicar con Ricardo y nada. No pueden hablar con él. Capaz que nos quedamos vivas las dos, tía, ¿qué no? Bueno, a la Blanquita le salió muy bien el temblorcito porque eso se queda bien campanita con su mamá. Mira, Regina, deja de decir, pero... Mi hijo y mi esposo están allá y yo no sé si están vivos. Así que no es tiempo de decir bromas. Está bueno, perdón, tía. Yo solamente quería alivianar el asunto. A ver, ¿por qué mejor no te pones a llamar al hotel y yo voy a tratar de comunicarme con Ricardo? No, no, no. Esta porquería no sirve. Yo creo que se cayeron las líneas. Seguramente todo el mundo quiere estar hablando por teléfono. Oye, Ricardo, espérame tantito. ¿Qué teoría es tu socio y su hijo? ¿No estaban en uno de los hoteles que se cayeron? Pues no sé si esto no sirve. Ya, hombre, deja el chingado de aparato. No funciona. Este pin de terremoto lo ha venido a fregar todo y nosotros no podemos quedarnos quietos. A nosotros lo que nos debe preocupar es la merca. Seguramente ya debe estar en camino. No vamos a poder pasar. Nos van a agarrar con toda esta merca. Ya cállate, cap. Esto se ching... ¿Qué, no ves que hay un chico de militares? Miren directo para acá. Alguien nos delató. Que se está delatando eres tú, cabrón. Será mejor que te controles o nos van a chingar los dos. Nada más que se distraigan los militares. Nos volamos de aquí. ¿Y la blanca? Que se la aproveche quien se la encuentre. Nosotros nos... ¿Quién? ¡Vamos, cabrón! ¡Un poco más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El primero, el primero! El edificio puede desplomarse. Vamos los dos. No hay tiempo. ¿Alguno de los dos está herido? Estamos bien. Solo nos quedamos desrapados. Sí. Gracias a Dios nos escucharon. Estuvo fuerte. Así es. La ciudad quedó destruida, colapsada. Salgan de inmediato de aquí. El edificio se puede derrumbar. Hay que hablar a la casa. Deben de estar preocupadas. Sí, sí, vamos. Primero los pinos y de ahí llamamos a todos. ¿Ya viste lo que nos hiciste acerca? Estás quedando sin gente. Entréganos al Chema Venegas, ¿o qué? ¿Te quieres morir también tú? No te voy a entregar a ese cabrón. Sí, bueno. Narváez, soy Centeno. Aquí todo es un caos. Mi coronel, aquí también todo es un caos. Nos están atacando porque quieren rescatar al Chema Venegas. Estúpides, ¿estás diciendo? Sí, mi coronel, nos agarraron estos cul... con los calzones abajo. Estábamos viendo lo de las noticias allá de lo del temblor en la ciudad de México, coronel. Nos agarramos distraídos y... hay varias bajas, coronel. ¡Apenas pude llegar al teléfono! Aguanta, Narváez. Aguanta, ¿sí? ¿Qué pasó, coronel? Este, nada de importancia. Unos pequeños problemas en la comandancia en hogares. Necesito utilizar su teléfono. Pero, coronel Centeno, estamos todos los teléfonos ocupados aquí. Vaya aquí a la oficina contigua, por favor. Sí. Pásen. ¡Préstenle un teléfono! Gracias, licenciado. Esta porquería no da línea. Espérame, espérame, espérame. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Y tú cómo ching*** sabes que él está aquí, eh? Espérame. Centeno, quiero hablar contigo. Este sí sirve. Así es. Hola, ¿qué pasó, coronel? Su gente está atacando la comandancia. ¿Me puede decir qué ching*** está pasando? ¿Cómo, cómo? ¿De quién está hablando? Ah, no sabe de qué hablo. Acordamos otra cosa. Fuimos a sacar al Chema Venegas a punto de balazos. Empezó allá en la sierra el vuelo del alacrán. ¡No! El negocio de su padre Lo aprendió desde chiquillo Nunca tuvo miedo a nadie Siempre fue muy decidido Su destreza es envidiable Cambió su destino a Piros Es José María Venegas Es José María Venegas Como el Chema conocido Vendió Ricardo Almenar Su mejor amigo el rojo La sagacidad del Chema Lo hizo un as en los negocios Y aunque tuvo una escuela Y aunque tuvo una escuela Es un hombre poderoso Es un hombre poderoso Por los dunes la ciega Y se fuga como un toco Con José María Venegas Llámanos, les saluda El de la Gorrista Negra Seguro que sí El de la